Colombia se paralizó con la vida en vivo. Hola, Natalín. Gracias por todo. Vimos a las estrellas estrellarse. Como hago parte de esta casa, mi meme es para comer tranquilo. Quererse y odiarse. Para mí tú eres una persona que tira la piedra y esconde la mano. Perder y ganar. Y en el 2025, la casa más famosa de Colombia abrirá sus puertas. Muchos famosos quieren ingresar. Pero solo tú tienes la llave. Desde este lunes 4 de noviembre, tú podrás votar todas las semanas para que escojas al famoso que quieres que ingrese a la casa. Conoce los detalles de las votaciones en la casa de los famosos Colombia.com y prepárate para elegir a tu famoso favorito.